Estados Unidos y sus aliados que buscan castigar a Rusia por los asesinatos de civiles ucranianos en lugares como Bucha, tomaron medidas este miércoles para imponer sanciones totales contra dos de las instituciones financieras más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa Bank. Además, bloquearon completamente las inversiones estadounidenses en Rusia y el acceso a los activos financieros en Estados Unidos para familiares y asociados cercanos del presidente Vladimir Putin, incluyendo a sus dos hijas, Katerina Tikhanava y María Putina, y el ex primer ministro, Dmitry Medvedev. Se predice que los pasos que ya hemos tomado reducirán el Producto Interno Bruto de Rusia en dos dígitos solamente este año. Solo en un año, nuestras sanciones tienen la suerte de eliminar los últimos 15 años de ganancias económicas de Rusia. Mientras, Estados Unidos enviará 100 millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania para los sistemas anti-blindaje Javelin, el Departamento de Justicia y el FBI también anunciaron una serie de acciones y cargos penales, incluido el desmantelamiento de un mercado ruso en la web oscura, el bloqueo de un sistema de piratería informática del Kremlin y la incautación de Tango, un superyate propiedad del oligarca ruso Víctor Wechselberg. Asimismo, acusaron al influyente oligarca Konstantin Malofeb de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos. No importa qué tan lejos navegue su yate, no importa qué tan bien oculte sus activos, no importa qué tan inteligente escriba su programa maligno u ocultar sus actividades en línea, el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para encontrarlos, desbaratar sus tramas y responsabilizarlos. También la Unión Europea y la OTAN estarían listas a anunciar nuevas ayudas militares a Ucrania y nuevas maniobras contra Moscú como una prohibición de comprar carbón ruso y una prohibición de barcos rusos en los puertos europeos. Si se aprueban, las dos medidas serían las más duras que ha aplicado Europa desde que Putin lanzó la invasión hace seis semanas. En pero, los líderes ucranianos pidieron sanciones aún más estrictas. Mientras los gobiernos de todo el mundo han expulsado a unos 120 funcionarios rusos desde la invasión de Ucrania como respuesta a la guerra, el Ministerio de Finanzas de Rusia dijo este miércoles que había usado rublos para pagar alrededor de 650 millones de dólares en obligaciones de deuda denominadas en dólares, después de que el gobierno de Estados Unidos bloqueó el acceso a esta moneda en bancos estadounidenses el lunes. La medida empujó al país más cerca de un incumplimiento. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.